saludos alquimistas que tal les va como van estos días de cuarentena a mí me ha ido muy bien he practicado mucho con los decks y pude perfeccionar el deck protagonista de la demo técnica del día de hoy ahora les hago la filión y sin más comencemos como preámbulo del profile contextualicemos un poco sobre este deck Darklord es un arquetipo de monstruos de tipo hada y atributo oscuridad que aparecieron por primera vez en el manga de yu-gi-oh tx su usuario era midori hibiki una de las profesoras las primeras cartas de este arquetipo se entregaban como premio y cs pero desde el lanzamiento del del constructor destiny soldier se hizo accesible a casi cualquier jugador dark lord está basado en diversos demonios y pecados capitales de diversas religiones en nuestro mundo veamos una pequeña reseña de cada uno por mí está el que representa lucifer es alguien de que no requiere representación y chel representa a lilith oaic star la primera mujer de la mitología judeo cristiana ahora convertida en una sucum andus representa amdusias es uno de los duques del infierno teniendo 29 legiones de demonios a su cargo de sairs representa mamón uno de los demonios mayores que llama el pecado original de la codicia el de parae representa a rae el cual es un espíritu femenino de las maldiciones perteneciente a la mitología griega nasten representa más temas quien primero fue un ángel que perseguía la maldad en el génesis el cual lleva a los castigos de dios a los humanos mediante pruebas de fe supervia representa a rae el pecado capital de la arrogancia y la soberbia asmodeo representa a asmodeo príncipe de los demonios en la mitología judeo cristiana y carga con el pecado capital de la lujuria de escaplipoca representa un demonio azteca del mismo nombre asociado a diversos cambios climáticos úpocat representa a uropach demonio de orden inferior de las huestes de bercebú y serato representa satán otro personaje que no requiere presentación habiendo terminado de explicar un poco del lore de estas cartas pasemos a dar una descripción de la estrategia de darlo esta baraja aunque no lo parezca por el alto ataque de sus monstruos es un deck de control se basa en revivir a los monstruos previamente enviados al cementerio y reutilizar las cartas mágicas y de trampa con sus efectos pagando previamente mil puntos de vida lo que les permite copiar los efectos de dicha carta es decir se saltan todas las restricciones ya que todas las cartas mágicas y de trampas de adlord sólo pueden ser usadas por nombre una vez por turno como la mayoría de los darlores copian efectos y también son rápidos lo que hace que las magias crean mucha versatilidad en defenderse y también para atacar otro punto vital es que el deck no requiere de su extra deck lo que facilita uso de cartas como super polimerización o voto de extravaganza la única carta de extra que es crucial para la baraja de su link que apareció en duel overload con dem de tarlor y ahora sin moda estilación a mostrar la cuestión para el deck profile es un mazo de 40 cartas 18 monstruos 18 magias y 4 trampas y también lleva 15 cartas en el extra deck comencemos con los monstruos una copia de archilord christia con el cual como jugamos con firey es posible realizar un local rival utilizando esta carta jugamos también con dos ash blossom o joyos spring la hanta por excelencia un darlore amdusk tres darlore ishell el cual nos da poder de robo también permite copiar efectos un darlore monister nuestro monstruos voz un dos darlore nasten el cual destraba manos y también puede copiar efectos dos la darlore supervia el cual es excelente en el cementerio al no ser una carta nueva su efecto no es ni una vez por turno darlore tezcatlipoca es nuestra hantra para salvar de destrucción nuestras cartas darlore y también si está en el campo puede copiar efectos tres darlore ukova el cual puede enviar al cementerio cualquier carta darlore y dos darlore cerato para una destrucción masiva o para ser invocado con el efecto de monister esos son los monstruos ahora pasemos a las magias dos aluro tarnes para tener más consistencia 3 vanishment of the darlore el cual es nuestro rota 2 caliphy de grape para evitar interrupciones 2 cosmic cyclone para evitar problemas de back row 3 darlore contact el cual nos permite revivir a nuestros monstruos darlore en especial a supervia para activar su efecto de invocar otro mono adicionalmente 2 foolish burial goods para enviar magias y trampas darlore al cementerio permitiendo copiar sus efectos con nuestros monstruos un monster ray ball un ray jackie y dos super polimerización como no se usa mucho el extra en fin factible llevar esta carta para romper campos establecidos y esas son las 18 magias ahora vamos con las cuatro trampas un darlore enchantment para controlar monstruos oponentes sin hacer target 2 darlore rebellion para destruir cartas en juego sin hacer target y te sanctify darlore el cual permite negar como efectos de monstruos sin hacer target además de recuperar vida equivalente al ataque del monstruo que negamos ese ha sido el deck de 40 cartas ahora vamos al extra mug dragon of the swamp red a plan dragon stapelia starving venom fusion dragon aprovechando super polimerización ding gear sub the orpus of the even star and number tilt the ache hope harbinger dragon titanic galaxy exit de 8 que es lo más factible que podemos hacer con nuestros monstruos un black luster soldier soldier of chaos como son muchos monstruos de nivel alto conviene este link un board sword dragon 2 con dem de darlore el cual es la carta más importante del deck extra el combo troymar un nightmare serverus un nightmare fenix un nightmare unicorn salvan great admirats por si un cobarde nos queda pegado un saryu saryuya skuldrape y un world years of the teurological de murdy ese ha sido el deck profile y ahora pasemos a los demos bueno chicos y ahora vamos a empezar con la tanda de duelos el primer duelo será contra un rose scrap sincron vamos a ver cómo nombrado un mano ahí nomás colocó, colocó, colocó y termino pros el continuación y 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 ¡Gracias! 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 ¡Normal! ¡Anda va súper bien! ¡Vadá bien! ¡Veo la solución! ¡Veo la solución! ¡Veo! ¡Veo! ¡¡ poeticiler! ¡Hikorú! Mhh, ¡sami estréiqui en el mal canal! ¡Uff, soy el strike en el mal canal! Más que me ha gustado, que me ha gustado, que leIF le hagan un peón. Y una última superiñota. Voy a hablar de hacerle loco. 2 super 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 Para copiar la balaster y buscar la balaster. Suba la balaster. Suba la balaster. Tres monstruos. Alba la balaster. Cuatro monstruos. Suba la balaster. Un saludo. C'est un mention. Listo, sacado Sillan, cubre Empezó con su bomba scrap Y luego se va a saber otro Wow Abramance Y Rose, Red Rose Dragon ¿Qué buscamos? No, no 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 hay que hacer por la niña jugado, no hay que tener a comer el diestro. y 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 es que es un poco para llegar fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos, borro la espada para enfrentar a cada uno de ellos, y gané la primera batalla. Interesante comienzo, vamos a ver cómo nos va en los siguientes matches. Para continuar con nuestra tanda de duelos, me enfrentaré a Trickstar, un viejo conocido de mis demos técnicas. Vamos a ver cómo nos va esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora no vemos acá menos Primero ataque directo Traté de no hacerlo robar lo que no es posible Terbologic Fon Varel Sujet a el Demir No, no, no. y y con el y 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 comenzamos se imaginan alure pudiera armar el campo también para robar sería realmente más fantástica lo que ella es y 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 Seguimos bien. Vamos a pegar ante un twister Pero no importa De nuevo hay robo Vamos al robo Vamos al robo ¿Cómo? 22 bombas, ¿verdad? Eso es un gano. Ok. ¡Cóperé! No solo cobrir dos montos en la mano, sino... ...en igual invocación de másten. ¡Suscríbete al canal! ¡No se переindvo en el canal! ¡No se переindúe! ¡No se переindúe! ¡Nos vemos! ¡No! 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 He perdido, vamos a uno, a ver como me va en este tercer vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!